¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Mira! ¡Nueva vecindad! ¡Conozcamos a nuestro vecino! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Ay, socorro! ¿Qué pasa? ¡Mira eso! ¡Qué te hemos hecho! El verdadero amor de Kai. Cuatro, cinco, seis. ¡Intento Rigby! ¡Wow! ¡Los gamers jamás se rinden! Oigan, amigos, soy yo, el verdadero Mordecai cuatro, cinco, seis. Y yo, intenso Rigby. ¡Wow! Y hoy jugaremos Hello Neighbor. La versión Alpha 2 porque ustedes pidieron un juego que todavía no está listo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y ustedes mismos, ¡Feliz Año Nuevo! Vamos a intentar hacernos amigos del vecino. Juguemos básquetbol con él. Invitemos ahora a nuestro vecino. Hola, vecino, ven a jugar con nosotros. ¿Por qué haces eso? ¡No tenemos lo que no le gusta el básquetbol! Solo queremos jugar. ¡Ay, que se nos dan sus cosas! ¿Qué? ¡Toma esto, casa! ¡Y esto también, casa! ¡Y esto! ¡Y esto también! ¡Uno más! ¡Toma esto, casa! ¡Toma esto también! ¿Puedo jugar una vez? ¡De acuerdo! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y yo corro! ¡Yo corro muy, muy lejos! ¿Ya lo perdimos? ¡Yo creo que sí! ¡Ya sé, ya sé! ¡Hagamos los pasos con él! ¡Buena idea! ¡Vecinito! ¡Vecinito! ¡Hola, chocalas! ¡No, no, no! ¡Ven a chocalas! ¡Ay! ¡Se enojó! Creo que se enojó. Vamos a tratar de jugar correctamente. ¡Vamos! ¿Qué hace esto? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Va a explotar! ¡Ay, no explotó! ¿Qué tal si seguimos esto? Esta cosa parece sospechosa. ¿Para qué son estos cables? ¿A dónde nos llevan? ¡Aprendí esto en una película! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Corre! 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 ¡Cállate, Rigby! ¡Corre, Mordecai! ¡Corre! ¡Ay, es el exterminador del vecindario! Oye, Mordecai, ¿sabes qué es? ¡Quiero mudarme de aquí! Mapache, la respuesta estaba justo en nuestra cara. Totalmente. Así que, chicos, eso fue nuestro Minecraft Gameplay. ¡Es tarde! ¡Toma esto, ventana! ¡Toma esto, ventana! ¡Toma! ¡Aportar, abortar, abortar! Oye, ¿cómo se entra a esta casa? Pues fácil, hay que entrar por la puerta. ¿En serio te parece? ¡Eso es muy obvio! ¿Qué es eso en esa ventana? ¿Eso? Pues está abierta la ventana. Ay, eso es muy obvio. ¡Uy! Y entremos a la casa y agarremos esa palanca de destrucción. ¡Quiero esa palanca! ¡Quiero esa palanca! ¡Quiero esa palanca! ¡Quiero esa palanca! Entremos por la ventana del baño. ¡No, no, no, no! ¡De nuevo no! ¡No, no, no, no! ¡Eso es horrible! Esta ventana está mejor. ¡Ay! Mejor intentemos por esta. ¡Entra ya, entra ya! ¡Mira! ¡La puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tengo miedo, Rigby. No tengas miedo. Veamos qué hay de este lado. Ahora abrimos aquí y vemos que tenemos una linterna. Agarra una linterna. Linterna. ¿Y ahora para qué usamos estas linternas? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No puedes alcanzarnos! ¡Tu código no lo permite! ¿Por qué hiciste eso? No sé. ¡No! Teléfono. Llamemos a alguien. Hola, Saltadilla. ¡Hola! Por favor, ayuda. ¿Aló, Cartoon? Por favor, transmita a Naruto. Abriré esta puerta. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué miedo! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¿Dónde está él? No hay policías. Hay que ser precavidos. Con cuidado. Vamos bien, vamos bien. No hagas ruido. Silencio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Atrampa! ¿Qué haces aquí? ¡Ay! Estás en el juego equivocado. ¿Qué es eso? Somnífero. ¡Ah! ¡Ah! Necesitamos un plan de escape. ¡Piensa rápido! ¡Piensa rápido! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Rigby! ¡No puedo pensar bien bajo presión! ¡Ah! De acuerdo. Como siempre, no hay policías. ¿Y qué hacemos con eso ahora? Leche. ¡Ah! Somnífero en la leche. De acuerdo. ¡Rigby! ¡Rigby! ¡Escóndete en el armario! ¡Escóndete en el armario! ¡Escóndete en el armario! ¡Escóndete en el armario! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡No puedo entrar! ¡Cállate! Tenemos que descifrar cómo llamar al vecino aquí. ¡De acuerdo! ¡Cucá! 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 ¿Tienes sed? ¡Shh! ¿Te encanta la leche? ¡Shh! Y esta leche no está contaminada con... Somnífero. ¡Maldición! ¡No puede ser! ¡Observémoslo y veamos qué hace! Entonces nos moveremos de acuerdo a lo que haga. De acuerdo. Inicia los binoculares. ¡Apágalos! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está él! ¡Benson! Sí, se parece a Benson. Mira sus piernitas. ¡Y hola! ¡Y hola! ¡Saluda a tu vecino! ¡Saluda a tu vecino! ¡Ay! ¡No necesito estos tontos binoculares! ¡Espera! Sí, sí los necesito. Son importantes. ¡Sí, sí, sí! ¡Agarra todo lo que puedas de la cocina! ¡Tómalo! Está bien. Nada aquí. Un zapato. ¿Para qué sirve eso? ¿Quién sabe? Abridor ilegal de candados. ¡Ah! ¡Corre para el armario! ¡Corre para el armario! ¡Ay! ¡Quiero ir al parque y llorar! ¡No te muevas! ¡Él no puede verte si no te mueves! ¡Ah! ¡Para ti también! ¡Agarra la palanca! ¡Eso es! ¡Tómala! ¡La quiero! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ganamos el objetivo uno! ¡Sí que sí! ¡Oh! ¡Qué! ¡Mito! Arma de juguete. ¡Ay! ¿Quién reirá ahora? Esperamos al vecino en el techo. ¡Hola vecino! ¡Siente el poder de mi arma de juguete! ¡Piu! ¡Toma esa vecino! Bolitas de mentira. Así que este es el sabor amargo de la decepción. ¡Basta! ¡Tomemos el objetivo dos! ¡Tan tan 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 ¡Tarán! ¡Dale, Mordecai! ¡Acaba con él! ¡Espera, Mapache! ¡Veamos primero lo que él hace! ¡Acaba con él ahora! ¡Calma, Rigby! ¡Primero presta atención para ver qué hace! ¡Ay, está bien, Mapache! ¡Haz lo que quieras! ¡Corre, Rigby! ¡Rigby! ¡Tiene un voz! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, por favor! ¡Rápido! ¡Ya tienes la llave! ¡Ya tienes la llave! ¡Ya tienes la llave! ¡Ya tienes la llave! ¡Abrela! 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 ¡Soy el rey de este juego! ¡Vámonos de este lugar rápido! ¡Vámonos, Mordecai! ¡Vámonos ya! ¿Qué hay en el sótano? En serio, amigos, ¿qué hay en el sótano? ¡Ya cállate, narrador de doblaje innecesario! ¡GANAMOS! ¡Ahhh! ¡GANAMOS! Juguetes Cuna ¡Estoy asustado! ¡Sáquenme! Más oscuridad, quizás para eso era la linterna Versión de doblaje Toontubers Lo pediste y puedes seguir pidiéndolo ¡Nunca se preocupan por el futuro! ¡Hashtag GameMobile! ¡Hashtag! 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 ¡Turururu! ¡En serio! ¡Este lugar es muy raro! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¿Pensaron que nos habíamos olvidado? ¡No nos olvidamos! ¡No! ¡Hola! 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 ¡Tú! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Y un saludo especial para esos fans tan talentosos! ¿O no, Mordecai? ¡Así es, amigo! ¡Sí! ¡Pero qué más hay que hacer! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Mandar un beso! ¡Sí! ¡Mandar un beso y un! ¡Oh! ¡Adiósito! Eres tan linda que no perteneces a este mundo Mejor Pepe